hola qué tal estemos amigos un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar el día de hoy lo que ha escrito el abogado pedro granja en su cuenta twitter donde el tema de albania que hay supuestas teorías de qué año llegó al país está esta banda esta organización algunos dicen que fue por el año 2007 2008 cuando correa recién estaba en sus primeros años y pueden haber llegado no pueden haber llegado pero eran insignificantes no tenían el poder no lo dejaban operar así es porque eso es importante te puede llegar cualquiera una cosa es que lleguen y operen y otra cosa que lleguen y no lo no le des chance absolutamente nada eso es lo importante y hemos visto que esta banda albania tomó más fuerza a partir del año 2017 así es ya cuando la derecha está en el poder con moreno y esto tomó un vuelo impresionante un empujón hacia las nubes cuando guillermo lazos llegó a la presidencia y ya todos sabemos que lazos salió de la presidencia por todo esto y eso que la corte constitucional lo trató de proteger le puso la más suavecita lo flópez cuando las tres causales eran por albania así era albania el caso león de troya el gran padrino el encuentro lo de flópez etcétera bien con todo esto vamos a mostrar lo que dice el doctor granja sobre lo de albania a ver aquí lo tenemos listo si aquí está a ver bien aquí está como se están viendo lo que es el doctor gran vamos a leer dice en mayo del 2017 la de a así esta organización de eeuu captura en nueva york a los chilenos carlos pozo y patricia díaz llegaron de guayaquil con cinco kilos de héroe ahí está tenían nueve meses siendo seguidos es decir nueve meses le están haciendo inteligencia en los interrogatorios dan el nombre de su proveedor ecuatoriano y arrancan las escuchas de león de troya así comenzó el caso león de troya así mis estimados amigos de que estos chilenos cayeron en nueva york que habían llevado a cinco kilos esta sustancia y la dea los comenzó a interrogar ahí comenzó el león de troya sigamos leyendo acá se extienden las escuchas a más de 100 teléfonos hablaban ucranianos rusos albaneses las agencias antidrogas de italia y reino unido piden intervenir vean esto interesante esto sucedió en ecuador y además de eeuu pidió las agencias de italia y reino unido también intervenir desde el 2021 ya cuando la azotaba en el poder así es ya era presidente en el 2021 era cada vez más frecuento ir a personajes vinculados a la política ecuatoriana 3 se evitó que la información caiga en manos de ecuatorianos les repito se evitó que la información caiga en manos ecuatorianos y todo estará manejado por italia por reino unido por eeuu no obstante un medio digital cuyo fundador mantenía diálogos con un capo que era leandro honorero es decir anderson buscan sentenciado hace público el caso y daña la investigación pues pone a todos los pinchados en alerta ya los agentes en peligro así es vean ya lo que sucedió buscan puso hace público este caso y dañó toda la investigación lo bueno no que se dañó la investigación es decir ya estaba ya estaba todo listo sino que aquí no actúa diana salazar bien lo tenía como tantas veces le hemos indicado que don villa diana salazar la tania varela la madrina habían pedido que este equipo de trabajo se se desmantele y archiven el león de troya sigamos leyendo acá 4 león de troya pone en evidencia la presencia de la mafia europea en ecuador la presencia ecuatorianos con antecedentes en otras investigaciones por estos temas en la escena criminal global y pauteros incapaces de medir las consecuencias de su deliberante ambición 5 quien filtro de información otro periodista con un cargo público que se reunió en carón de ley para hacerle saber al presidente los avances de investigación en curso aún cuando regresó a callar con sus colegas estos se le torcieron de allí su enemistad a muerte y está en esta parte de aquí cuando el doctor granja dice otro periodista es claramente don villa porque donde ya consiguió su título de periodista en estas universidades de garaje que se llamaba gran colombia es decir estas universidades que puedan encontrarlo en un cuartucho en un pequeño cuartito pagaban un par de dólares asistían unos dos tres días y ya le daban un título universitario así es le daban de médico de economista de licenciado de periodista ingeniero arquitecto etcétera por eso le llamaban las universidades de garaje de garaje así es entre entre comer periodista era don villa 6 en estas condiciones hacer política sería en ecuador muy difícil el narco financia campañas millonarias troll center y tiene a calumniadores profesionales en su nómina gdo y políticos viven concubinato así es no dudan en darle vida al que les pueda ganar así mi estimado amigo así es mi estimado amigo que hacer política lo que dice que el doctor granja y eso y eso que me dicen a mí y yo también me he puesto a pensar que meterte en esto es casi una sentencia de que te den vir así es porque uno quiere cambiar todo esto y les repito lo que es el punto 6 en el doctor granja vean lo que es el punto 6 en estas condiciones hacer políticas en ecuador sería en ecuador es muy difícil esta gente estas bandas financian campañas millonarias así es esta gente te financia te financia los troll center para darte con todo no sabemos que los troll center son financiados por esta gente esta gente lo que más les sobra es dinero y es dinero de dudosa procedencia y no tienen este yo no diría el temor sino no les tiembla la mano en gastar millones de dólares para tratar de que sus candidatos exigen que su infiltrado gane y contratan así es contratan calumniadores profesionales en su nómina los gdo así estas bandas políticos viven de esto no dudan en darle vida que les pueda ganar si me estimó entonces ya está claro de que desde el 2017 todo esto se armó entonces regresando con todos ustedes ya para hacer un análisis de todo esto a ver como ustedes vieron lo que dijo el doctor granja desde el dos desde el 2017 comenzaron las investigaciones y lo que hizo buscan de que entorpecer la investigación no lo creo no porque antes de que se haga público como el doctor granja don villa él había obtenido la información ahora por eso están los teléfonos por eso zurita no quiere que se llegue al teléfono de don villa porque como dice de granja quien le dio la información a don villa así es ese es el que dio la información es un pez gordo ese tipo que le dio toda la información porque son audios son investigaciones como ustedes vieron la de intervino teléfonos reino unido italia todos esos audios fueron parte de esas investigaciones de estos tres países es decir quien le dio esa información a don villa porque este tipo fue corriendo a carón de ley a decirle las ovea porque todos sabemos que don villa es el primer vacunador de la política seguramente fue a carón de ley o a la sube a vea las o salió esta investigación donde su cuñado y su banco por así es porque esta gente albania tiene el dinero en el banco de lazo y donde él hizo ver salió esta investigación si esto se hace público va a terminar su presidencia y quién sabe hasta perder el banco o termine en la tacuna así es entonces lazo como tiene teniendo poder ya hemos visto lo que sucedió en en otras ocasiones ordenó ordenó desmantelar todo el equipo de trabajo del caso león de troya al policía rangel lo comenzaron a hostigar a darle con todos que tuvo que irse el país lo que le subió lo que sucedió disculpen a rubén chérez que lo tenían bien escondidito y luego apareció dormido ya ustedes saben no ese comillas del dormido y así es así es lazo tuvo que abandonar la presidencia porque esto era ni diana salazar ni don villa pudieron defenderlo ustedes recuerdan que como don villa lo defendía a lazo en la asamblea es decir parecía peor que la muerte ni los abogados de lazo lo defendían con tanta vemencia como lo hizo este don villa o sea ahí está así es al azar los protegidos porque nunca hizo el mismo show con danilo carrera a hernán luz que lo dejaron escapar a rubén chérez también lo dejaron escapar a lazo nunca lo tocaron y les repito yo les pongo esto desde la otra orilla de la acera se imaginan que este caso león de troya hubiera salido correa hubiera salido glass así salazar con todo y si se acaba todo se creen que iban a desmantelar el caso león de troya será correo glas no hay si incluso hasta aumentar entonces esto se ve la selectividad y como le estamos indicando al comienzo esto viene desde el gobierno de moreno lenin moreno no hizo absolutamente nada una pequeña cronología para acabar lenin moreno con patricio carrillo y tania varela permitieron que albania simente sus bases comienza a construir sus bases llegó lazo con danilo carrera y esas bases ya estaban construidas que permitió guillermo lazo con patricio carrillo y también tania varela permitió es que ya no esté en las bases solamente construidas sino el edificio completo así es con lazo terminaron de construir el edificio completo y no va siendo la presidenta el presidente actual ve las bases y el edificio construido y ustedes creen que no ha hecho algo para tratar de bajarse edificios no nada no ha hecho ni depuración ni de policías ni militares ni jueces ni fiscal incluso no voy a apoyar la fiscal se imaginan que un presidente apoyó a una fiscal como salazar es decir si yo soy presidente yo jamás apoyaría a la señora salazar por su por su selectividad lo que no voy a tener que haber hecho es llamar una constituyente pero no lo va a hacer porque él les repito a nobo vale vale tres atados de ustedes ya saben que el bienestar de los ecuatorianos le vale tres galaxias la inseguridad del país el vino a hacer su negociado tratar de perdonar los impuestos al padre que ya lo hizo ya lo logró más de 90 millones logró auto perdonarse hacer los negocios con la tía de la construcción lo logró con el diva que le bajó a la tía que tiene constructora no le salió el agua de los casinos ya le salió el tema del fmi etcétera etcétera vino a hacer eso bueno muchas gracias le me gusta crear los comentarios que piensan de esto y nos vemos en una próxima oportunidad compartan y chao